... Que esta es una reforma del dolo, lo digo yo, Jorge Frías, con toda la responsabilidad que me caracteriza. Es una reforma del dolo. Y yo, Jorge Frías, bajo cualquier consecuencia, me pongo a disposición del Procurador General de la República. Con un polígrafo, con un polígrafo. Porque le voy a dar nombre de diputados y diputadas. No a usted, no a la Comisión de Ética. Y lo digo aquí ante el pueblo. Están chivos los diputados que votaron por la reelección. Porque piensen que sea un cubo, dicen ellos. Están por tiran un cubo. Que me lo digan a mí. Presidenta, que me lo reitero. Me pongo a disposición del Procurador General de la República. Para que sea un diputado. Para que sea un diputado. Sí, usted tiene todo el derecho a la palabra. Pero yo... Pero me... Con su permiso. Pero solicitamos que realmente usted se acoja. Pero estamos hablando... Estamos discutiendo. Estamos hablando de transparencia. Estamos hablando de otra vez. Estamos hablando de otra vez. Si realmente quieren probar que esta es una reforma decente. Le doy la oportunidad para que el Procurador General de la República me cite con un polígrafo ahí. Para eso estoy diciendo la mentira. Y al diputado, porque va a ser la palabra de ellos contra la mía. Porque yo sí sé. Porque a mí me atentaron también. Lo que pasa es que yo digo, como decía Peña Gómez. Yo no me evento. Someto al orden. Someto al orden. Yo no me evento. Entonces, nosotros... Con el voto, nosotros expresamos nuestra disposición a favor o en contra de la iniciativa en cuestión de la ley. En nombre, señora Presidenta. Señora Presidenta. La reelección, la reelección siempre tiene víctima. Víctima la democracia. Víctima la honradez. Víctima la lealtad. Y aquí ha habido mucha víctima. Mucha víctima ha habido aquí. Porque solamente usted puede escuchar cómo habló nada más ni nada menos que el fiscal nacional del PRD. Oye, el fiscal nacional, que hace dos semanas, el presidente de su partido hablaba de antireccionismo. Pero, señora Presidenta, pueblo dominicano, es verdad, es verdad que en el 2002 hubo también dolo. Por eso usted impulsaron a esos diputados. A mí me dijo un colega diputado que esa reforma corrió la papeleta. Pero no dice el fiscal nacional del PRD que el ministro o secretario de Obras Públicas de ese gobierno, reeleccionista también, fue el líder de él, Miguel Vargas Maldonado, que también buscó a Cuarto para comprar legisladores y citaba a Obras Públicas. Y por eso rompió con Gato y Decán. Entonces, no me vengan con cuento. No vengan con cuento. Aquí hay dos caminos. Aquí hay dos caminos. El camino de la honradez, la honestidad. Aquí hay dos caminos. Por eso, señora Presidenta, hemos escuchado... Solicito que termine su tiempo. Pero se está interrumpiendo, señora Presidenta. 38 segundos le quedan. En 8 segundos. En 38 segundos quiero decir que el pueblo dominicano le va a tomar en cuenta. Yo sé que en el PLD hay hombres y mujeres honradas. Yo lo sé. Pero la ambición de medida, la ambición de medida de un grupito de funcionarios van a llevar a ese partido que ya perdió su virginidad. Se quitó la careta, lamentablemente. Pobre profesor Juan Bosch. Pobre Peña Gómez. Pero Peña Gómez, acá hay hombres y mujeres que te vamos a defender. Muchas gracias. 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 Gracias.